hola hola gente cómo les va y del otro lado cómo andan cómo va esa semana arrancaron ya están a full que están haciendo cuéntenme esto es marketing turcini el podcast de turcini media puntocom en el que tratamos todos aquellos temas que tienen que ver con el mundo del marketing digital por supuesto vamos a tratar todos los conceptos estrategias tácticas trucos tips de esta nueva rama del marketing que muchos la llaman marketing digital marketing online marketing de la red marketing de internet marketing de la computadora marketing de la nube marketing de lo que quieran esto es lo que nosotros estamos tratando de desembarañar y de presentárselo a ustedes de la mejor manera ya que creemos que es la mejor herramienta para lanzar para crear un proyecto online para hacerlo crecer y para monetizarlo y esto que nos va a permitir nos va a permitir vivir de la red y desprendernos de las ataduras del mundo físico de los traslados al trabajo de los compañeros pesados del jefe insoportable de los empleados que hacen juicio de los impuestos que nos llegan el tarifazo del dólar etcétera 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 así que los invito a escuchar este episodio 77 del podcast marketing turcini en el que vamos a hablar de una forma de monetizar nuestro contenido en nuestro sitio web vamos a hablar de cómo hacer plata con anuncios con publicidad online ya ya les vamos a contar pero antes turcini media puntocom es nuestra empresa somos una empresa de consultores en marketing digital tenemos al señor juan pablo roboff a cargo del área de comunicación e imagen corporativa es un excelente diseñador gráfico con más de 30 años de trayectoria él puede hacer su logo su imagen de marca su eslogan su estrategia de comunicación sus envases o etiquetas su diseño web etcétera 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 lo tienen todo resuelto con el señor juan pablo roboff tenemos al señor juan pablo martino nuestro profesor experto en jumla también se dedica a todo lo que es alojamiento hosting o infraestructura alojamiento en hosting compartido como frida multispacio puntocom hosting dedicado hosting en grandes plataformas como google cloud platform microsoft ayure o da w s de amazon y por supuesto también aparte de ser un experto en jumla está a cargo de todo lo que son desarrollos de aplicaciones y páginas web en wordpress en jumla en drupal en prestashop o si la necesitan a medida también se las armamos no hay ningún problema y un servidor leandro martino licenciado en administración especialista en gestión del cambio que se ha dedicado a lo que es el marketing digital todo lo que son conceptos tácticas estrategias trucos tips y cosas que puedan ayudarles que a que cuando crean su negocio su proyecto online este pueda crecer y pueda monetizar lo antes posible y para eso nos valemos de herramientas como la publicidad online como google adwords como hoy vamos a hablar un poco de esto pero del otro lado del mostrador como google adwords decía bien como facebook ads como email marketing como whatsapp marketing wifi marketing que es algo especial para recolectar base de datos de cliente y hacer acciones comerciales por supuesto marketing de proximidad y todas otras estrategias y truco y tip y concepto que uno quiera generar para hacer crecer su negocio y hoy vamos a hablar de qué vamos a hablar terminó el autobombo no no terminó el autobombo estamos con el membership site de torcinimedia puntocom ustedes van a torcinimedia puntocom barra suscribirse y ahí tienen un formulario en el que van a poder esta semana suscribirse al membership site de torcinimedia puntocom por sólo dos dólares hasta el domingo aprovechen esta oportunidad porque la semana que viene va a valer tres y de así hasta que lleguemos al valor final del membership site ahí ya tenemos un curso de jumla básico dictado por el profesor juan pablo martino y vamos a ir colgando cada semana un nuevo curso estos cursos son vídeo tutoriales screencast con paso a paso con lo que ustedes tienen que hacer para armar su web en jumla o para cualquier otra cosa que ustedes puedan aprender a hacerla y a entender cómo funciona este maravilloso mundo online aparte de los cursos obviamente vienen este los plugins o los los programas o el software que utilizamos gratuitamente también la asistencia de los profesores especializados los 365 días del año por siete días a la semana por 24 horas por supuesto también tenemos allí el hosting atención si ustedes pagan ahora esta semana hasta el domingo a las 23 59 con 59 segundos van a tener un hosting gratuito para arrancar con su proyecto online de sólo dos dólares de aquí a la eternidad más todos los cursos gratis uno por semana que se van a colgar más el soporte más todo el software incluido así que métanse ahí suscríbanse sean usuarios adelantados ya tenemos usuarios pioneros usuarios fundadores y esta semana es la semana de los adelantados como en la época de la conquista de américa bueno vamos a hablar de adsense en la red publicitaria de google y es la contracara de lo que estábamos viendo hasta ahora que era adwords es decir en vez de ponerlo del lado de el que necesita anunciarse del anunciante nos ponemos del lado de aquel que quiere ofrecer su contenido o su sitio web para mostrar esos anuncios para mostrar esos banner para mostrar esos textos para mostrar esos vídeos así que en adsense como ya saben hay dos redes una es la red de búsqueda que es donde metemos en la cajita mágica de google la palabra o la cosa que queremos buscar y nos devuelve resultados esa red de búsqueda ahí es donde se manejan por palabras clave y nosotros pujamos por esas palabras claves de búsqueda y eso es lo que pagamos en adwords y también podemos ser parte en adwords de la red de display la red de display o de contenido es esta otra parte en la que se inserta adsense y es en donde muchas páginas web de muchísimas temáticas de diversa categoría pueden ofrecer sus espacios para que google coloque allí banners contextualizados que van a ir cambiando y se van a ir adaptando a cada no sólo a la temática del sitio sino a cada navegante que entra al sitio ya hablamos en otro episodio del podcast de los banners adivinos los banners que los persiguen de cómo esto se lograba a través de las cookies y etcétera 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 les remito a ese episodio se los pongo en las notas del programa pero bueno entonces cómo funciona adsense bueno supongamos nosotros tenemos un blog y queremos monetizarlo una de las formas de monetizarlo es poniéndole vanos si no queremos patrocinadores específicos de la temática o no tenemos supóngase que son un veterinario podrían ir a que los patrocine una marca de alimentos para perros podrían para que los patrocine un laboratorio que hace medicamentos para perros pero si ustedes no tienen ese contacto o no tienen un patrocinio directo supóngase que arman su página web y allí tienen un blog en el que generan contenido frecuentemente sobre la temática del mundo de las mascotas y con ese contenido generan tráfico entonces lo que se les ocurre es van a adsense con una cuenta de gmail con su cuenta de gmail se dan de alta y allí lo que pueden hacer es generar los tags o etiquetas con los distintos tamaños de banner pueden ser horizontales verticales cuadrados adaptables para celulares estos banners generan un código un código html que nosotros podemos ir a nuestra web y pegarlo donde se nos ocurra por ejemplo en wordpress hay varios plugins para hacer esto en zoom la también o directamente si conocemos algo de código podemos pegarlo nosotros mismos y que hace este código bueno este código lo que hace es brindarles espacio a google por ejemplo un banner cuadrado en el sidebar lateral a la derecha y en ese banner cuadrado google en base a lo que sabe de nuestra página a lo que nosotros le podemos indicar también porque podemos setear qué temáticas o qué tipo de avisos aparezcan desde el backend de adsense y al a los visitantes que tenemos al perfil de cada visitante usa ese espacio para ir mostrándole publicidad de aquellos que han contratado adwords en la red de displays ese sería más o menos el tema no sea cuanto más tráfico tengamos y cuanto más nicho o específica sea nuestra o más nicho específica sea nuestra temática vamos a tener más ingresos de adsense esto es así porque obtenemos mucho tráfico y entonces la probabilidad estadística de que hagan clic en ese en ese banner sube o tenemos un tráfico más acotado a un nicho pero como la temática es muy específica y google va a poner ahí banners relacionados de anunciantes muy relacionados con esa temática es mucho más probable que la proporción de clic suba que más bueno ya les dije que pueden ser de distinta forma y cuando los damos de alta en el de adsense y creamos las etiquetas nos conviene identificarlos por ejemplo banner horizontal top banner horizontal bottom banner lateral cuadrado 1 y de esa manera vamos a poder hacer después un seguimiento de qué cantidad de clics genera cada banner y qué retorno a la inversión tenemos en cada posición para poder ir optimizando esto y ustedes miran y bueno le dimos el espacio a google pegamos la etiqueta generamos contenidos lo mostramos a nuestro a nuestro público a nuestra audiencia que nos paga google cada vez como primero nos paga cada vez que alguien hace clic en el anuncio cada vez que alguien hace clic en el anuncio es que está cobrándole google por clic a la persona que pactó el anuncio con ellos y de eso por mostrarlo nosotros en nuestra página web el reparto de ingresos es el siguiente el 32 por ciento se lo queda google de esos clics y el 68 por ciento se lo queda el dueño de la página o del blog cuál es el éxito de esta técnica de monetizar generar la mayor cantidad de clics ya sea por un tráfico muy grande o como les dije por un nicho muy específico en el que los anuncios que se muestren tengan mucha probabilidad de ser clickeados de qué depende el precio de ese clic bueno un día tenemos que hablar mucho de este tema de cómo determina google es como una subasta automática inmediata online el precio se determina por la cantidad de compas básicamente por la cantidad de competidores que hay por ese espacio en internet entonces si somos por ejemplo en el rubro que nosotros estamos haciendo nuestra página en nuestro blog hay muchos competidores la competencia es muy alta entre los que le interesan ese tipo de rubro que nosotros abarcamos seguramente el precio de clic va a ser mucho más alto supóngase un precio de clic promedio puede ser 10 pesos bueno en contextos específicos ese promedio puede llegar a 100 pesos a 150 pesos por clic eso depende mucho del margen del negocio por ejemplo si son un abogado y se anuncian saben que cada clic que haga alguien en su banner es muy probable que le genere un contacto comercial o un lead y que de ese lead puedan sacar un margen bastante grande porque van a van a seguramente va a ser un caso un juicio o un asesoramiento en el que el margen va a ser muy grande ahora si como por ejemplo otro de nuestros clientes vende trajes descartables disfraces descartables de esos que se compran en los cotillones y se usan para la despedida de soltero para los casamientos etc 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 ese cliente que cobra nada más que 200 pesos por cada traje tiene un margen bastante chico y seguramente no va a permitir ese margen chico que pueda pagar mucho por cada clic que le genere el banner de AdSense y también la cuestión de nicho cuanto más nicho es el tema el costo del clic va a ser más alto por lo tanto como decimos siempre no importa tanto la cantidad de tráfico sino como la calidad de la gente que va a entrar a nuestra web es decir que la gente que entra sepamos que realmente está interesada en la temática a la que nosotros nos enfocamos el otro componente por el que se basa el precio del clic es la calidad del contenido de la página que nosotros tenemos y del contenido que generamos hay otros modelos este es CPC se llama costo por clic hay modelos como CPM que sería el costo cada mil impresiones es decir esto se usa mucho para branding una marca que lanza un nuevo auto o que lanza un nuevo producto no le importa tanto que la gente haga clic y entre porque quizá no va a comprar el auto online pero si le importa el branding es decir que el anuncio aparezca la mayor cantidad de veces en los mejores lugares en los que ellos tienen temáticas relacionadas por ejemplo entonces ahí se contrata por millar de impresiones y el anunciante paga cada mil impresiones cada mil veces que google le muestra a la gente a los navegantes ese vano también hay un CPE un costo por engagement entonces por ejemplo si el anuncio es un vídeo o contestar una pequeña encuesta cada vez que alguien mira el vídeo entero o una parte del vídeo eso se acuerda o contesta la encuesta se paga por cada uno de esos contactos o cada una de esas visitas y vistas al vídeo supónganse vamos a hacer unos pequeños números supónganse que no que google está cobrando un promedio para nuestra página web por nuestro blog de 10 pesos por clic entonces como yo les dije si el 68 por ciento queda para nosotros el 32 para google a nosotros nos quedan 6,8 pesos por cada clic que logremos en nuestra página en esos banner ojo está con esto de los clics no se les ocurra hacer clic a ustedes mismos a sus hermanos a sus parientes a sus amigos porque google no es boludo y le gusta la guita más que el dulce de leche y está atento a que le hagan trampa y apenas detecta eso te cierran la cuenta ya conozco varios que le han cerrado más de una cuenta en adsense por hacerse autoclick así que los clics tienen que ser verdaderos muchachos tienen que generar contenido de calidad bueno supónganse que de cada clic que costaba 10 pesos nosotros nos quedan 6,8 si queremos sacar un sueldo mensual de unos 15 mil pesos vamos a tener que lograr 2200 clics más o menos y supongamos que no todas las visitas a la página hacen clic en los banners supongamos con mucha exageración y siendo generosos que el 5% de los visitantes le hacen clic a los banners si el 5% le hacen clic a los banners para generar 2200 clics que van a generar 15 mil pesos vamos a necesitar unas 44 mil visitas por lo tanto es bastante o sea y lo podemos tomar como una forma de monetizar nuestro blog pero quizás no como la única sino como una forma complementaria ya que tenemos que tener mucho tráfico o tenemos que tener un nicho muy específico para llegar a poder vivir solo de esto por ejemplo a qué me refiero con un nicho por ejemplo tengo un amigo que le hicimos la página somos socios y tiene una página, un blog de viajes a medida él viaja a Europa todos los años hace más de 10 años y conoce al dedillo todos los rincones de Europa cómo conseguir vuelos baratos cómo hablar, conseguir para hablar por celular allá barato cómo conseguir hoteles baratos lugares donde ir a alojarse bueno, ya es un experto y por lo tanto ha decidido hacer una especie de blog o portal en el que ofrece todo el contenido generado de todas sus experiencias y le ofrece a la gente que lo contacte para armarles un viaje a Europa a medida esto es un nicho muy específico y por lo tanto él si pusiera banners de Google en su página web, en su blog traveltrainer.net él tendría bastantes clics en los espacios que Google usaría allí seguramente para mostrar ofertas de viajes ofertas de paquetes de turismo ofertas de alquiler de auto todo lo relacionado con esa temática que si alguien está navegando por ese blog seguramente está pensando en viajar y seguramente está por contratar alguno de esos servicios como decíamos siempre en el podcast ¿qué pasa acá? es que la publicidad bien segmentada se convierte no en publicidad sino en información útil para aquel que le llega y esto es de gran valor y es muy diferente a cuando nosotros nos sentamos con la abuela, con la tía, con nuestra esposa, con nuestros hijos a ver televisión y nos comemos propaganda de shampoo propaganda de cosmética para mujeres, de crema nos comemos, qué sé yo 10.000 cosas que no nos interesan, no nos llegan y que nos están tratando de meter, de colar por atrás en cambio cuando a nosotros nos llega estábamos interesados en hacer un viaje consultamos un blog de viaje a Europa nos interesa Europa y nos muestran algunas soluciones o algunos avisos relacionados con eso de servicios que vamos a necesitar es muy probable que hagamos clic en esos anuncios o en esos banners ya les digo, es bastante difícil vivir solo de esto por eso muchos lo complementan con patrocinadores como les digo que son un acuerdo ya privado entre el bloguero o el dueño de la página y el anunciante o lo complementan también con enlaces de afiliados en los que también ponen links o banners de anunciantes y se quedan si a través de esos links la gente contrata servicios se quedan con una comisión la gente del blog por ejemplo está un norteamericano Pat Flynn Flynn con Y2N que le dicen el rey de AdSense y tiene una web que se llama Smart Passive Income que quiere decir ingresos pasivos inteligentes este muchacho que se dedica a hablar de WordPress y a decir cómo monetizar del contenido generado él dice que vive de la red de los ingresos pasivos que consigue básicamente con AdSense pueden entrar a la página Pat Flynn Smart Passive Income ¿qué dice él? que él optimizando esta cuestión de los nichos de los contenidos de la cantidad de clics con respecto a las visitas él consigue más o menos cada mil visitas 50 dólares un éxito la verdad que si consiguen eso lo felicito si ustedes tienen una web generalista tipo un portal de noticias bueno ahí van mal muere porque no es un nada específico el contenido es genérico y van a lograr cada mil visitas uno o dos dólares o capaz menos si tienen algún blog temático como este de viajes que yo les digo es muy probable que cada mil visitas obtengan entre uno y cinco dólares con AdSense y por último si tienen una web bien nicho por ejemplo si este amigo mío hiciera una web solo de viajes a medida a Londres ahí seguramente tendría un público más selecto y tendría unos servicios más afinados para esa oferta y lograría de cinco a diez dólares pero hay que remarla no es soplar y hacer botella bueno señoras y señores se puede hablar de AdSense diez mil millones de horas así que vamos a hacer otro capítulo vamos a traer a algún experto que nos explique más a fondo el tema de las subastas de cómo se determina el valor del click y algunos otros temas que tienen relevancia que son muy interesantes yo lo que aconsejo es que si tienen un blog o si tienen una página que lo que tienen que hacer para monetizarla no solo es generar buen contenido de valor periódicamente original fresco sino también ponerle AdSense eso va a ser una parte de los ingresos buscar patrocinio patrocinadores directos esa va a ser otra parte de los ingresos usar el tema de los enlaces de afiliado o de los banners de afiliado y en base a todo eso realmente si quizás podemos llegar a vivir de ingresos pasivos o vivir de lo que creamos del contenido que creamos en internet esto ha sido todo por hoy soy Leandro Martino dígame licenciado no hay de queso nomás de papa si nos han escuchado en iTunes les pedimos una valoración de 5 estrellas para que el evangelio del marketing digital se expanda a todas las naciones si nos escuchan en la plataforma de ebooks o en otro programa de podcast de Android corazoncitos valoraciones positivas pulgares para arriba comentarios feedback estamos en YouTube en el canal marketing Turcini allí también pueden suscribirse darle a la campanita para que les avise cada vez que hay un episodio nuevo o algún otro contenido pulgares para arriba compártanlo estamos en Facebook en Twitter estamos en Linkedin estamos en Instagram estamos en varias plataformas de podcast Spreaker Stitcher estamos en E-Hair estamos pronto en Spotify y estamos en Sambler y también tienen en nuestro sitio web todos los episodios colgados para que puedan escuchar desde el 1 hasta ahora y puedan adentrarse en este maravilloso y fantástico mundo del marketing digital y de la nueva economía una cosa más acuérdense semana esta semana hasta el 13 de mayo domingo a las 23.59.59 segundos tienen oportunidad de inscribirse de suscribirse al membership site de TurciniMedia.com van a TurciniMedia.com barra suscribirse y allí por solo 2 dólares esta semana hasta el domingo a la noche 2 dólares mensuales de aquí a la eternidad van a tener un curso por semana nuevo van a tener todo el software que utilicemos en esos cursos van a tener todo el soporte de los profesores 24x7x365 y por supuesto también que esto es importantísimo van a tener hosting gratis en Frida Multispacio para alojar su proyecto señoras y señores como dijo el gran Tatovores esto es todo por hoy si nos quieren contactar estamos en turciniMedia.com barra contactar ahí tenemos un hermoso formulario en el que pueden mandarnos teorías de la conspiración mundial sobornos regalos contratar nuestros servicios o simplemente envandarnos su pregunta su duda su consulta su tema para que tratemos en el podcast o si quieren que los entrevistemos o que contemos su caso de éxito de lo que sea aquí estamos ahí presentes con el formulario de contacto para estar comunicados con ustedes esto ha sido todo por hoy señoras y señores como dijo el gran Tatovores barromú con papas fritas y good show nos vemos mañana chau 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 Gracias por ver el video.